Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Canducón Dain, Canducón Dain. Resumen de la película Canducón Dain, Canducón Dain, 2000. Canducón Dain, Canducón Dain es un drama romántico musical en idioma tamil, dirigido por Rachid Menon. Inspirada en la novela Sans and Sensibility de Jane Austen, la película presenta una historia de amor, familia y superación personal con un elenco estelar que incluye a Isweryarray, Tabú, Mamoti, Ajit Kumar y Abbas. Introducción a la familia. La historia se centra en dos hermanas, Soumya, Tabú, y Griegame en Aximenu, a Isweryarray, que viven con su madre viuda y su hermana menor en una gran mansión. Ancestral en tamilnado. Ambas tienen personalidades y visiones del amor muy diferentes, Soumya es práctica y madura, mientras que Menüe es soñadora y apasionada. La vida de la familia da un giro cuando pierden su hogar debido a problemas legales relacionados con la herencia. Esto las obliga a mudarse a Chennai, donde enfrentan dificultades financieras. Historias de amor. Soumya y Bala. Soumya es considerada desafortunada porque todos sus compromisos matrimoniales anteriores han fracasado. Conoce a Bala, Mamoti, un esoldado que ha perdido una pierna en la guerra. Aunque él se enamora de ella, Soumya duda de su futuro juntos debido a sus propias inseguridades. Menü y Esrikant. Menü se enamora de Esrikant, Abbas, un ambicioso cineasta que parece corresponder a sus sentimientos. Sin embargo, Esrikant oculta sus verdaderas intenciones y su relación se enfrenta a desafíos cuando Menüe descubre que él no es tan comprometido como parecía. Menü y Manuar. En paralelo, Menüe conoce a Manuar, a Hit Kumar, un joven ingeniero que sueña con ser director de cine. Su relación comienza como una amistad, pero gradualmente crece en algo más profundo. Luchas y crecimiento personal. Las hermanas enfrentan pruebas que las obligan a madurar. Soumya encuentra trabajo en una empresa tecnológica y comienza a valorarse a sí misma más allá de los prejuicios sociales. Menüe descubre las consecuencias de idealizar el amor y aprende a distinguir entre sueños y realidad. Bala y Manuar juegan roles importantes en ayudar a las hermanas a superar sus problemas personales, mostrando que el amor verdadero implica apoyo mutuo y aceptación. Clímax y desenlace. Soumya finalmente se da cuenta de que Bala la ama incondicionalmente y decide corresponder a sus sentimientos. Por otro lado, Menüe comprende que Manuar, aunque imperfecto, es la persona que realmente la entiende y la apoya. En el desenlace, ambas parejas encuentran la felicidad en el amor y la estabilidad, mientras la familia se reconcilia con sus desafíos pasados, avanzando hacia un futuro esperanzador. Temas centrales. La película explora la importancia del amor, la familia y la autoaceptación, mientras aborda cuestiones sociales como las expectativas de género y las dificultades económicas. Kandukondain Kandukondain es celebrada por su dirección visual, la música de A.R. Raman y las actuaciones destacadas de su elenco. 10 curiosidades de la película Kandukondain Kandukondain, 2000. 1. Adaptación de Jane Austen. La película está basada en la novela Sense and Sensibilitate Jane Austen, pero fue adaptada al contexto cultural de la India. Las personalidades de las hermanas Oumia y Meno están inspiradas en las protagonistas de la novela, Elinor y Marianne Daswod. 2. Música de A.R. Raman, la banda sonora, compuesta por A.R. Raman, es uno de los aspectos más memorables de la película. Canciones como Enna, Soya, Pohirai y Sudtumbisi se convirtieron en éxitos icónicos y aún son recordadas por los fanáticos. 3. Elenco estelar. El reparto incluye algunas de las mayores estrellas del cine indio, Tabu, A.R. Rai, Manmoti, Ajit Kumar y Abbas. Sus interpretaciones fueron ampliamente elogiadas, especialmente las de Tabu y Griega A.R. por sus emotivas actuaciones como las hermanas protagonistas. 4. Filmación en locaciones impresionantes. Las escenas de la película se rodaron en hermosos paisajes de Tamil Nadu, Kerala y Escocia. Los lugares pintorescos contribuyeron a la rica atmósfera visual de la película. 5. Doble rol de Rachid Menon. Rachid Menon no sólo dirigió la película, sino que también escribió el guión y trabajó en la cinematografía. Su atención al detalle ayudó a capturar las emociones y el drama de la historia con gran profundidad. 6. Diferencias culturales. Aunque la historia se basa en Sense and Sensibility, la película incorpora elementos de la cultura india, como el impacto de las tradiciones familiares, los matrimonios arreglados y los desafíos económicos que enfrentan las mujeres. 7. Estilo visual único. La película es conocida por su estética visual refinada. Cada cuadro fue cuidadosamente compuesto para reflejar el estado emocional de los personajes, un toque. Característico del estilo de Rachid Menon. 8. Tabu como primera elección. Tabu fue la primera elección para el papel de Soumya, y su actuación recibió elogios por capturar la elegancia y la serenidad del personaje. Icewear Yarray también fue alabada por su interpretación apasionada de Menú. 9. Premios y reconocimientos. Kandukondain. Kandukondain ganó varios premios, incluyendo el premio Finfare al Mejor Director Tamil para Rachid Menon y el premio Tamil Nadosted Film al Mejor Compositor para A. R. Raman. 10. Impacto duradero. La película sigue siendo un clásico querido en el cine Tamil por su combinación de música inolvidable, actuaciones fuertes y una historia conmovedora que trasciende el tiempo y las culturas. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis, y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo, y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima, y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.